En Caste TV te lleva a vivir de cerca la Feria del Toro de Zuitlán 2017. Siga la transmisión en vivo este domingo 6 de agosto a las 3.30 de la tarde desde la Plaza de Toros El Pinal, con un encierro de la legendaria ganadería de Piedras Negras para los diestros Federico Pizarro, José Luis Angelino y Arturo Saldívar. Sigue todo el detalle de la segunda corrida de la Feria del Toro de Zuitlán 2017 en vivo por En Caste TV y Facebook. Tu historia con Ford hoy se puede hacer realidad. Ven a la macroventa, conoce la tecnología de nuestros autos y estrénalos con bonos de hasta 60 mil pesos. Porque en un Ford hay miles de historias por vivir. Del 1 al 31 de julio de 2017, términos y condiciones en Ford.mx. Ford llega más lejos. En Caste TV presenta En Caste Radio con Belén Vázquez, Paco Canales y Jerónimo de Cárcer. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a E-Radio a través de En Caste.TV. Yo soy Carlos Flores. Hoy tenemos un programa muy acorde a los días que estamos viviendo. La evolución en los medios masivos de comunicación y en la manera misma de interactuar con otros seres humanos. Ha sido impresionante y hoy hablaremos acerca de cómo ha impactado este cambio en los medios taurinos. Antes presento, como cada lunes, al equipo de E-Radio en la producción, Nacho Salgado, Alejandro Abreu en los controles. Y saludo con mucho gusto a mi compañero Jerónimo de Cárcer. ¿Cómo estás, Jero? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Un saludo a todos los que nos escuchan. Aquí muy feliz con un tema muy, muy interesante que vamos a tocar. Y pues, con un invitado de honor. Luis Miguel, ¿cómo estás? Jerónimo, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos, amigos. Pues con el gusto de estar con ustedes aquí en En Caste Radio. Ya estaba muy prometida mi visita. Y afortunadamente hoy se nos dio. Gracias por la invitación. Qué bueno que estés aquí. Bienvenido, Luis Miguel Castro, titular de Radio Faena. Así es. Un esfuerzo que has hecho durante ya bastante tiempo a través de los medios digitales. A través de la maravilla que es el internet. Hoy día hay que marcar, por supuesto, la vanguardia de la manera en la que sea de hacer comunicación. Así es, mira, vamos para siete años. Pero, siendo honesto contigo, Carlos, nosotros cuando pensamos en este proyecto, no lo pensamos inicialmente para internet. Las circunstancias nos fueron llevando, obviamente, a este nuevo medio de comunicación. Y afortunadamente, pues con buenos resultados. Obviamente de acuerdo a nuestras posibilidades, porque empezamos con cero presupuesto. Seguimos ya con algo de presupuesto, pero seguimos ahí al pie del cañón. Y bueno, creo que el ejemplo de Radio Faena va muy acorde con esta nueva ola de medios de comunicación en materia taurina a través de plataformas digitales. Otro ejemplo, por supuesto, es afortunadamente ya en Caste TV, con este espacio, los lunes en Caste Radio, y los jueves, como ya todo mundo sabe, a través de Etaurino. Y bueno, vamos a platicar de esta evolución, de esta transformación de los medios de comunicación, de los medios informativos en materia taurina. ¿Cuál ha sido el proceso hasta desembocar hoy día con esta ola digital en sus diferentes matices? Porque así lo permite el internet, que es el canal primario de comunicación, donde hoy es inmediata la manera de informar, la manera de poder estar enterados de lo que sucede en México, en España, en Francia, en Portugal, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en cualquier rincón del planeta. Obviamente me refiero a los países que afortunadamente conservan esta maravilla, como lo es la tauromaquia. ¿De qué vive un medio taurino hoy día? Bueno, ¿de qué viven los medios taurinos hoy día? Y me refiero, en primer término, a los medios convencionales. Radio, televisión, prensa. Cuando la información o el contenido es, en ocasiones, muy poco, a pesar que se genera una gran información a través de las redes sociales, lo que nos muestran hoy día los medios convencionales, quizás hoy no sepa a poco. Y estoy aún en un medio convencional que es riquísimo, como lo es la radio, es una maravilla auténtica. Y yo creo que esa es la primera pregunta. ¿De qué vive el día de hoy un medio taurino? Mira, yo honestamente creo que un medio taurino no vive, sobrevive. Porque se han, tristemente, se han ido cerrando muchas puertas. Porque obviamente, pues, hoy en día hay una cultura ya más ecológica, a lo mejor mal orientada y mal explicada, que obviamente ha ido alejando a los patrocinadores que existían antiguamente. Claro. Antes, en un programa taurino, y no me dejará mentir, Carlos, pues tenías a lo mejor 10 patrocinadores y se peleaban por entrar. Y hoy difícilmente se animan a entrar porque existe el miedo de que, al estar en un medio taurino, la gente deje de buscar sus productos. A mí me parece que ese es el meollo, ¿no? Que estamos atravesando un problema donde las nuevas generaciones tienen otra forma de ver las cosas. Entonces, ¿qué sucede? Conseguir patrocinios es muy, muy complicado. Ya no digas para transmisiones de toros o incluso mandar gente a otros países a cubrir notas taurinas. Es muy, muy complicado porque faltan eso, faltan los patrocinios. Los recursos. Los recursos. Los recursos para mantener los espacios. Claro. En primer término. Y creo que el generar también los contenidos ha cambiado mucho. Desde luego. Hoy encontramos a la mano la información que uno quiere ver. A diferencia de los medios convencionales que nos daban la información que emitían. Claro, por darte un ejemplo, hace, no sé, 30 años, cuando era la feria de San Isidro, estabas esperando comprar el periódico del día siguiente para enterarte qué es lo que había pasado. Obviamente tenías plumas muy importantes, como Vicente Zavala en el Heraldo de México, que estabas esperando el día siguiente leerlo, pero desgraciadamente en la televisión no te pasaban un resumen. Bueno, el mismo Maestro Alameda escribió muchos años en el Heraldo de México. Claro, por supuesto. Pepe Alameda. Pepe Alameda. Sí tuvo la columna muchísimo tiempo. Y estaba como invitado Vicente Zavala. Los recuerdo mucho. Pancho Lazo en el Esto. Pancho, por supuesto. Que también todo el mundo compraba el Esto para enterarse qué pasaba. Don Adiel Bolio, la afición. Sí, no, grandes, grandes. Grandes plumas. Sí, sí, sí. Y pues hoy en día, con lo que dices de qué vive un medio taurino, yo creo que es del amor, literalmente del amor, de la afición que sentimos por esto. Y pues tirando pa'lante porque es difícil, o sea, es un tema complicado de doble filo, como bien comentabas Luis, que posiblemente también las marcas sientan ese temor de que los ven como taurinos. Muchas personas que ahorita tienen la idea, yo creo que un poco distorsionada de lo que es el animal y el animalismo y cómo se cuida un animal y cómo lo comparan. Aunque vaya a ser ese punto, ese punto ha sido muy mal enfocado. Es distorsionada. Está distorsionada porque no se ha difundido bien. No acaban de entender muy bien lo que pasa. Entonces, por eso yo digo, es una idea distorsionada. Pero en realidad, yo creo que de qué vive el medio es de gente como tú, de gente como Luis, de gente que ama y que siente esto en el corazón. Y por eso está en estos espacios. Hablamos de falta de recursos, hablamos de apoyo por parte de los medios establecidos hacia la fiesta de los toros. Los espacios se han reducido de una manera impresionante, de una manera alarmante. Hoy quedan, hablando estrictamente en el tema de la radio, muy pocos espacios dedicados a la fiesta de los toros cuando hace 15 años, hace 20 años, había más de 10 programas con contenidos taurinos. Se han ido reduciendo los espacios, sí, por esa falta de apoyo, por esa falta de patrocinios, donde también creo que el producto, tanto los dueños de los medios como incluso, me atrevo a decir, muchos de los que generan contenido taurino, no hemos sabido vender correctamente la marca de toros. Completamente de acuerdo. Y no nada más los medios, obviamente me refiero a toda la estructura y a todo el sistema de la fiesta de los toros. Exactamente. No hemos vendido saber toros. Porque hay un público, porque el último dato es duro y es muy puntual, más de 3.400.000, 500.000 aficionados el año anterior acudieron a las plazas de toros, es un número muy importante comparado con otros espectáculos. Entonces, con esto quiero decir que sí hay público y sí hay consumidor. Algo ha faltado ahí para saber vender el tema de toros. Ahora, en cuanto al contenido que se genera o el espacio que generan los medios establecidos, son muy reducidos actualmente. Voy a poner el ejemplo de cualquier periodista que escribe en un diario, en un periódico, tiene determinado espacio para generar algo. Información, notas, lo que sea, reportajes, etc. Y es esa única oportunidad. Si tu espacio te da para poder escribir diario, mañana tendrás otra oportunidad. Pero si tu espacio es semanal o si tu espacio es quincenal, se vuelve muy difícil poder enganchar al público cuando tienes un determinado espacio porque es atemporal. No que la información que hoy se puede brindar a través de un medio establecido es atemporal. Y hoy lo que busca el consumidor es elegir lo que él quiere ver, lo que él quiere escuchar, lo que él quiere leer. En el momento que sea, ahí creo que ha habido un rezago por parte de los medios establecidos, y lo vemos claramente en las enormes crisis que están viviendo las televisoras abiertas en nuestro país. No es ningún secreto a voces. ¿Por qué? Porque el público hoy busca la información donde la quiere encontrar y el público quiere ver en el momento que sea lo que busca, lo que desea, lo que quiere. Y yo creo que ahí el internet pues ha avasallado auténticamente con los medios establecidos. Además que muchos medios establecidos no han vinculado sus plataformas informativas, que son valiosísimas y siempre van a tener un lugar preponderante en la sociedad. No han sabido vincular la fuerza del internet, no todas las cadenas, no todas las empresas de información. Pero si muchos todavía no han sabido subirse al carro, que hoy tiene enormes ventajas como lo es el internet, y del internet derivan las redes sociales. Pero el canal primario de comunicación se llama internet. Sí, claro. Yo creo que ahí es donde se ha marcado esa gran diferencia, y obviamente en el tema taurino va por default. Sin duda, el hecho de poder tener información de lo que está pasando en tiempo real por medio de las redes sociales es valiosísimo. O sea, ya no tienes que esperarte como usuario a que salga la nota 24 horas después. Entonces eso ha sido determinante para que muchos comunicadores estén dando ese paso. Ahora, pasó cuando fue la transición del radio a la televisión, muchos quisieron entrar a la televisión y no pudieron porque estaban hechos a la radio y se quedaron en la radio. Ahora, muchos de los que están ahora en los medios tradicionales, les está costando mucho trabajo adaptarse a esto que son las nuevas tecnologías. Entonces, en la manera que los comunicadores entiendan que el medio tradicional ya no es nada más lo que reina, pues obviamente irán prosperando. Muchos se van a quedar en el camino. Y ya lo estamos viendo. Muchos ya no aparecen. Entonces, tú te informas al momento de lo que sucedió en una corrida de toros y ya no te tienes que esperar al día siguiente para comprar el periódico. Claro. Por ejemplo, ¿no? Pero muchos de esos profesionales que a lo mejor no tienen el espacio en ese momento, porque tienen el espacio el domingo o cualquier día de la semana, pero se preocupan por usar las redes sociales y también estar difundiendo lo que está pasando. Y eso se ve poco. Ahora, en España, pues en España están dando ese paso y se está viendo. O sea, tú ves periodistas que se están metiendo a las redes sociales y están avisando en el momento. Está pasando esto, está pasando el otro. Quiero saber esto. Y van y se meten. Y la gente está informada y lo sigue buscando. Por eso tienen tantos seguidores, porque siguen siendo activos. Los líderes de opinión hoy día están obligados a tener una cuenta de Twitter, a tener un espacio en Facebook. ¿Por qué? Porque hoy, con este boom de las redes sociales, así lo demanda. Bueno, no, no. Completamente, sí. Si no, realmente, hoy en día, no existe. Tienes que estar muy activo. No existe para la nueva generación. En las redes sociales. Ah, sí, para las nuevas generaciones. O sea, una nueva generación no te puede decir de una pluma antigua. O sea, ahorita ya te dice todo el Twitter. O sea, una nueva generación no se busca el periódico. Ya ve la noticia que quiere ver el Twitter. Las nuevas generaciones no les gusta ver la televisión. No les gusta casi nada. No les gusta escuchar el radio. No les gusta leer. Que además, qué tragedia que no les gusta leer. Oye, en materia taurina, pues... Y pues bueno, obviamente, el toro es cultura. Claro, claro, claro. El toro es cultura. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo envolvemos a todas esas nuevas generaciones para que se empiecen a interesar, no solamente en los toros, sino en cualquier otro tema? O sea, es una generación complicada la que viene. Y viene arrastrando fuerte. Y también arrastrando fuerte, que pues también se está llevando entre las patas a todos los que hacían algo dentro de los medios convencionales. Claro. Por ejemplo, Jerónimo comentó algo muy interesante. Hoy los jóvenes se enteran de lo que sea a través del Twitter, a través del Facebook, a través de las redes sociales, otras plataformas, etcétera. Pero también uno tiene la libertad de seguir las cuentas de X o Y personajes. De los que quieran. Por eso yo comenté hace rato. Me parece que hoy es fundamental y es importantísimo que los líderes de opinión en cada materia, en este caso, la materia que nos atañe es el toro, obviamente, deben de contar con un Twitter, deben de contar con un Facebook, con una red social y además ser muy activos. Porque es la manera de estar interactuando, de estar también, obviamente, dentro de este mundo impresionante de la información, estar vigente. Estar vigente y estar... Quien hoy no entra al mundo de la era digital, en verdad, y yo... Muy difícil que tengan nombre. No lo creía hace cinco años. Hoy no estás vigente. ¿No? Es verdad. Y las redes sociales te permiten poder escribir lo que sea en el momento que sea, a diferencia de los medios convencionales, que te marcan un tiempo específico, tienes un espacio muy puntual para poder crear información, para poder realizar periodismo. Han cambiado también las maneras de comunicar. Claro, ahora no solamente es decir algo en vivo, como estamos en este momento, pero ya el usuario también tiene la ventaja de poderte escuchar cuando quiera, que esa es la tendencia. Yo escucho el programa cuando yo quiero, a la hora que puedo. Claro, en el momento que quiero. Exacto. Y es la tendencia. O sea, llámese películas, noticieros, periódicos, televisión. Entonces, si no nos adaptamos a eso, dejaremos de existir. Pues ya tenemos mucha gente conectada. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada lunes. Un saludo a Pilar del Río. Saluda a toda la mesa. Gracias, Melisa Castillo. Saludos a nuestro productor, Nacho Salgado. Te mandan saludos, Nachito. Saludos a nuestra compañera, Belén Vázquez. Está en Argentina, pasándosela muy mal. Muy mal, Miguel. Conductora de Encaste Radio. Belén, gracias por estar pendiente. Saludos a Belén. Muchos saludos. ¿Qué tal? ¿Es frío por allá? Dice que bastante, ¿eh? Sí, me lo imagino. Dice que bastante. Y luego nos va a comentar ya cuando regrese, pero conoció lo que fue hace muchísimos años una plaza de toros en Argentina. Porque hubo toros en Uruguay también. Hubo toros en Costa Rica. Hubo toros en Cuba. Hubo toros en muchísimos lugares de América Latina. Gracias a José Luis González. Enhorabuena, Encaste. Muchas gracias. Tel de LV, como siempre, conectada. Excelente. Para iniciar la semana escuchando a E-Radio como cada lunes. Gracias. Moni Martínez, saludos. Hasta Guadalajara, Jalisco. Omar José Cuba, saludos desde Perú. Siempre nos escuchan en Perú. Saludos, Perú. Taurino de corazón. Hasta se me enchino la piel. Bueno, hasta dónde nos están escuchando. Y bueno, es rocarrellista. Obviamente. Y tiene mucho que presumir. Karina Lobal. Yo creo que todos hemos visto a grandes, medianos y pequeños empresarios en las plazas. Sería prudente hacer una campaña estratégica para integrarlos nuevamente, de tal manera que podamos formar una fundación que emita recibos para poder fomentar la afición a los toros. Gracias, gracias por el comentario. Marco Antonio Cabañas. Saludos, Marco. Un abrazo. Francisco Abad, saludos a toda la cuadrilla de Encaste Radio. Gracias. Saludos, Francisco. Saludos a Paco Terán. Extraordinario, extraordinario periodista Paco Terán. Muchos años a través de la televisión. Paco Terán hoy tiene una columna periodística en El Sol de Puebla. Y además ha creado su blog, donde se expresa semanalmente, periódicamente. En verdad, sigan a Paco Terán porque su punto de vista vale muchísimo la pena. Muchos, muchos años. Esa es la tendencia. Muchos, muchos años estuvo con Don Julio Telles en el Canal 11 y también transmitió muchos años Correas de Toros en televisión y a través de la radio. José Eduardo Castillo, gracias. Pec. Saludos, mi querido Pec. Que es parte de la Peña 432. Saludos a todos. ¿Dónde está Pacorro? Paco Canales. Pues anda de vacaciones. Anda de vacaciones. Oscar Orea. Saludos. Giovanni Antolinés. Saludos desde Bogotá. Bogotá, Colombia. Saludos, mi parce. Saludos, mi parce. Sandy de la Rosa. Un saludo, Sandy. Gracias por acompañarnos. Sebastián de Cárcer. Un abrazo, un abrazo para ti. Como cada lunes acompañándonos. Antonio Bautista. Saludos a todos. Excelente programa como cada lunes. Esperando ya el domingo 30 de julio para que empiecen las corridas en Teciutlán. Y por supuesto, comentarles que Encaste TV realizará la primera transmisión el día 6 de agosto, domingo 6 de agosto, en Teciutlán, Puebla, en esa preciosa plaza que es El Pinal. Nuestra primera transmisión alcanzando uno de los objetivos de este proyecto que es Encaste TV y una corrida extraordinaria que vamos a transmitir en vivo para todos ustedes a partir de las 3.30 de la tarde con un previo a las 4 de la tarde ya con el inicio del festejo. Toros de la ganadería tlaxcalteca legendaria de Piedras Negras. Un cartel muy atractivo, muy interesante. Con el diestro capitalino, compañero de Encaste TV, Federico Pizarro, alternando con el tlaxcalteca José Luis Angelino y con el torero de Aguascalientes, Arturo Saldívar. Es un gran cartel. Acompáñenos. Nuestra primera transmisión a través de Encaste TV el día domingo 6 de noviembre. ¿Hacemos una pausa, productor? Así es. Venga, continuamos en unos instantes más en Encaste Radio. En un momento continúa Encaste Radio. No te vayas. Encaste TV te lleva a vivir de cerca la Feria del Toro de Zuitlán 2017. Sigue la transmisión en vivo este domingo 6 de agosto a las 3.30 de la tarde desde la Plaza de Toros, El Final, con un encierro de la legendaria ganadería de Piedras Negras para los diestros Federico Pizarro, José Luis Angelino y Arturo Saldívar. Sigue todo el detalle de la segunda corrida de la Feria del Toro de Zuitlán 2017, en vivo por Encaste TV y Facebook. Tu historia con Ford hoy se puede hacer realidad. Ven a la macroventa, compruebe el espacio de nuestras SUVs y estrénalas con bonos de hasta 80 mil pesos. Porque en un Ford hay miles de historias por vivir. Del primero al 31 de julio de 2017, términos y condiciones en Ford.mx. Ford llega más lejos. En un momento continúa Encaste Radio. No te vayas. En un momento continúa Encaste Radio. Encaste.tv en E-Radio. Como cada lunes, gracias por acompañarnos, gracias por el favor de su atención. Y los invitamos para que este jueves, en E-Taurino, sigan el programa especial dedicado al maestro Ramón Reveles. Le estaremos rindiendo un justísimo homenaje. Carlos Salazar, Belén Vázquez, la familia Encaste. A ese genio de la pintura, uno de los mejores retratistas, sin lugar a dudas, que existen en el mundo del arte. El maestro Ramón Reveles, en una exposición pictórica acompañado de otros grandes artistas. La exposición abierta al público en la Casa de Coahuila, ahí en San Diego Churbusco, serán los días 4, 5 y 6 del mes de agosto. 4, 5 y 6 del mes de agosto. Y realizaremos el día jueves 3 de agosto un programa especial, un enlace especial en la inauguración de esta obra pictórica maravillosa, donde además habrá cosas fantásticas del maestro Reveles. Es una obra inédita que no se pueden perder, el creador de los murales que existen en la Plaza de Toros México, también el creador de muchos murales que realizó el maestro Reveles en la Plaza de Toros de las Playas de Tijuana. Así que estén muy pendientes, próximo jueves programa especial dedicado al maestro Ramón Reveles, 9 de la noche a través de E-Taurino, a través de Encaste Taurino. Y vamos a saludar a través de la línea telefónica a un muy buen amigo, compañero de profesión de muchos años, Gustavo Maris, que ha hecho un esfuerzo muy importante por difundir la fiesta de los toros, por seguir comunicándola a través del periódico, él escribe en el diario Ovaciones, hizo televisión, hizo radio, y además tiene contenidos taurinos en medios digitales. Vamos a platicar con él. Gustavo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Don Carlos, ¿cómo estás? Créeme que me da muchísimo, muchísimo gusto poder platicar contigo en estas frecuencias de Encaste TV, de Encaste Radio, de Multimedios, de Encaste, Don Carlos Flores. Y bueno, a tu entera disposición, señor. Gracias, señor. Como mencioné, has estado en televisión, has estado en radio, de hecho, el programa que sigo teniendo en ABC Radio, tú llegaste a conducirlo, me cediste la estafeta, mi querido Gustavo, junto con Guillermo Leal, lo recuerdo perfectamente bien. Y bueno, hoy eres una de las plumas más importantes del periodismo taurino a través de un diario que es puntero, como el diario Ovaciones, y además la página que manejas en internet con la información diaria, es de reconocerse. ¿Cómo percibes esta transformación de los medios, Gustavo? Don Carlos, créeme, fíjate que estás tocando el tema de cómo han evolucionado los medios. Me remontaste al época en que trabajaba yo en el Heraldo de México, en el primer Heraldo de México, porque ahora, bueno, ya hay una nueva versión del Heraldo de México, y efectivamente la comunicación ha avanzado a pasos agigantados. Sucesor del maestro Pepe Alameda. Pero sí, y hay que aclarar también, digo, porque en honor a la verdad que anteriormente a que yo llegara allí, estaba Guillermo Leal y anteriormente a Memo Leal estaba Paco Terán, en fin, hubo algunas personas que estuvieron anteriormente, bueno, posteriormente al maestro Alameda, pero sí, efectivamente, la sección taurina del Heraldo de México cobró una fuerza inusitada gracias al inconmensurable maestro Pepe Alameda, que además que escribió una columna allí muy interesante que se llamaba Signos y Contrastes. Bueno, maestro Mares, ¿qué tal? Te saluda Luis Miguel Castro. Oye, pues, muy contento de poder platicar contigo. Bueno, platícanos un poco de cómo ha sido esa transición que has sufrido durante estos años y más ahora en las redes digitales. ¿Cómo te has ido adaptando a este nuevo cambio? Pues mire, se va uno adaptando poco a poco. Ahora sí que cuando ya está uno en el ruedo, bueno, tiene uno que comenzar a echarle toda la carne al asador, porque, bueno, inicialmente lo platicábamos, ¿no? En el Heraldo de México, en esa época todavía no había el internet. ¿Qué pasaba? Que, por ejemplo, los domingos que había corrido, supongamos, en Tijuana, había que estar muy al pendiente de la llamada telefónica de don Jesús Muñoz, el ciego, papá de Bernarda Muñoz. Él tenía una... era la única agencia de información que había, no había internet, no había nada. ¿Qué pasaba? Exactamente, la Chuy... hoy la Chuy Press, en ese momento era el teléfono del maestro Ciego Muñoz al Hotel Coliseo 55181060, si no me falla el nombre, el número. No me acuerdo quién contestaba, era una señorita Isabel, no me acuerdo el nombre, muy amable. Ahí atendí el ciego. ¿Cuál era el beneficio con el ciego como nosotros los periodistas? Que salíamos todos uniformados, que nos ahorraba trabajo, porque hablándole al ciego era agarrar la libreta y se ponía a dictarnos los resultados y todos salíamos parejos. En el renglón de las fotos, ¿qué pasaba? Hoy había corrido en Tijuana, sacábamos el resultado con una fotografía de archivos, señores, y al día siguiente del aeropuerto, directo a las redacciones, llegaba don Humberto Ávila con fotos, la mayoría de las veces en blanco y negro, a repartirlas en cada redacción para que se pudieran publicar, es decir, la corrida del domingo, las fotos aparecían hasta el martes. Imagínense qué tal. Otras informaciones llegaban por fax. En este sentido, el que siempre ha llevado la batuta en una muy buena oficina de prensa ha sido el maestro Alejandro Silvetti. Él en esas épocas enviaba fax. ¿Qué pasaba? En la redacción de los periódicos que ustedes sabían que hoy toreaba Silvetti, el maestro Silvetti, y le guardaban un espacio porque sabían que iban a tener una información fresca y además real. ¿Por qué real? Porque cuando empezó el matador Silvetti a mandar sus boletines, bueno, todo era miel sobre hojuelas. En esa época agarró una racha muy buena de triunfos. Pero un día llegó que precisamente en Morelia pinchó una faena, le tocaron los tres avisos y el boletín de aquella tarde del maestro Silvetti, escrito por él mismo o por don Gumercindo Díaz, que era su apoderado, Alejandro Silvetti, incapaz de matar un toro, escuchó los tres avisos y se le fue vivo. Imagínense nada más qué épocas aquellas de la comunicación. Cuando llegó el internet, de hecho, la verdad, cuando llegó el internet no se le daba un uso todavía. No pensábamos en esa época que pudiera influir tanto en las comunicaciones. Era algo como curioso para ver cosas de otros países, de Estados Unidos, de Europa. Como que en México todavía no se asentaba mucho el concepto y la importancia de las redes sociales, del internet, ha sido impresionante cómo evoluciona todo. Luego llegó el teléfono celular, también fue un gran avance porque ya las corridas se podían ir haciendo casi a la par de lo que sucedió en la plaza, dictaban por teléfono y bueno, la redacción ya se iba transcribiendo todo, ¿no? La verdad que ha cambiado muchísimo, ¿no? La manera de hacer comunicación, de crear la información, hoy con las redes sociales. No sé, desde tu punto de vista, Gustavo, ¿se genera información específica para las redes sociales? En algunos puntos, en algunos medios, sí se genera información específica de las redes sociales. En otros puntos, a lo mejor esa información que se toma de agencias o muchas otras veces, ni siquiera esa información, son voladas que inventa la gente o son cosas que son muy alejadas de la verdad. Por eso es que es tan importante que los lectores o los que viajan en las redes sociales tengan un dominio amplio de lo que puede ser verdadero y de lo que puede ser negativo porque efectivamente muchas veces en redes sociales no hay contenidos exprofeso para precisamente estos foros que son las redes sociales. Muchas veces son contenidos muy complejos que no llaman, hablando en materia taurina, ¿no? Son conceptos que no captan la atención de los lectores y que lo dejan pasar, ¿no? Cuando podrían atrapar su atención con cosas interesantes, a lo mejor no tan elevadas o tan rebuscadas, sino más digeribles como ahora tiende a ser la comunicación. Oye, Gustavo, cuéntanos. Cuando empezaste a trabajar en los medios digitales, ¿te sentiste solo? Porque muy pocos han dado ese paso. Hoy obviamente ya hay plataformas ya establecidas, pero dentro del ámbito de las redes sociales se puede decir que tú eres también uno de los pioneros en este segmento. No, te agradezco efectivamente el comentario, pero la verdad es que no, que hay muchísimas personas que han estado mucho tiempo antes que Mimenda en las redes sociales y que a ellos se les debe, pues, mucho el empuje de lo que es la fiesta de los toros en las redes sociales y referente que si me siento solo, fíjate que pasa una cosa muy curiosa cuando está uno tan metido de lleno en el periodismo, es tan absorbente que no tiene una chance ni siquiera de saber la repercusión que puedes tener porque estás tan al pendiente del periódico, de las redes sociales y de todo lo que conlleva ser un diario, porque no nada más hacemos toros aquí en Ovaciones, que no te das la verdad cuenta del impacto que pueda tener afuera de las cuatro paredes donde estás metido o de lo que estás haciendo, no te das cuenta. Lo mismo pasa con ustedes que hacen de lleno el internet o con Carlos Flores, que pueda hablar en el radio y no sabe hasta dónde llega su voz. A lo mejor lo está escuchando hoy el presidente y es verídico. Pero luego uno no se da cuenta hasta dónde llega por estar precisamente tan metido en esto y si me permiten la analogía, claro que no se va a comparar jamás con lo de los toros, pero algún día decía el maestro Juan Belmonte que si el torero pensara el muletazo no lo daba. A lo mejor yo, porque aunque no lo crean, soy muy penoso para hablar en la vida real. A lo mejor si supiera la repercusión que tiene lo que uno hace, a lo mejor no lo haría porque me prohibiría. Eso no es cierto. De verdad. Te conozco muy bien, Gustavo Mares. De verdad, don Carlos Flores, te lo juro que sí. Podría parecer que no, pero se posesiona uno de su papel. Pero a mí me cuesta trabajo tener comunicaciones así persona a persona, porque aunque no lo crean, soy muy cohibido. Sí, pero eres cohibido, a lo mejor sí en un cafecito, pero ya con la pluma y la computadora, pues sale ese guerrero, ese periodista que traes ahí adentro. No, muchas gracias, es que ahí es donde se me hace más fácil expresarme, ¿ven? Por eso es de que no me cuesta trabajo y hasta uno le digo, se vuelve uno vicioso de las noticias. Porque la competencia, además hay que decirlo, es muy cierto, la competencia no solamente en el ruedo, la competencia en los medios de comunicación, en el ámbito mismo de la vida laboral, es voraz y la competencia es feroz. Hay extraordinarios portales de toros, hay extraordinarios periodistas en la prensa escrita, en la prensa hablada, en radio, en televisión, en internet, que entonces tiene uno que tratar de mantenerse en la pelea, porque si se duerme uno tantito, deja pasar uno cualquier cosa, le ganan a uno el mandado. Entonces la presión es muy intensa, muy dura en el día a día. Y les digo que eso nos quita, ahora sí que puede parecer gracioso, pero nos quita de malos pensamientos, ¿no? En este caso, de a lo mejor preocuparse de si está uno solo o no en este esfuerzo. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Te saluda Jerónimo. ¿Cómo estamos? Tú como especialista, ¿cómo ves que, bueno, que hoy en día ya también el espectador puede generar una opinión profesional, por así decirla? Ese fenómeno de las redes sociales es muy interesante, y es muy bueno que haya una amplitud de conceptos. Es muy bueno porque, ahora, lo que sucede en el mundo de los toros es que es tan ambivo los toros, porque no es como el fútbol, el equipo que mete un gol, además ganó. Aquí es como ver una pintura, a lo mejor a ti te gusta el greco y a mí me gusta Frida Kahlo, son dos pinturas completamente diferentes, pero no es mejor una que la otra. Entonces, es tan subjetivo el mundo del toro, y es ahora tan cualquiera, con un teléfono inteligente, puede dar su opinión y mandarla a todo el mundo. Es muy importante, es muy benéfico también para los toros, pero en algunas ocasiones también puede ser una mecha que encienda temas polémicos, ¿no? Pero, sobre todo, porque hay muchas veces aficionados o público que no está metido realmente en lo que es ser el profesional del medio taurino, que a lo mejor toca temas que muchas veces, y lo voy a platicar, ¿no? Muchas veces que a lo mejor temas que por sabido se callan. Hay veces que hay corridas en un pueblo alejadísimo, donde los toros a lo mejor no tienen el trapeo necesario, o el trapeo que van a tener en la Plaza de Toros México, porque se trata de una plaza de mil personas que no se llenó y que cuesta mucho trabajo, y entonces el público que quiere ver un espectáculo como en Guadalajara o la México, no lo ve y despotrica a lo mejor muchas veces sin saber lo que hay detrás de los esfuerzos y de cómo se tienen que ver los toros en cada, incluso, región del país o hasta en cada plaza. Claro. Porque, perdón, tampoco es lo mismo, por ejemplo, escribir sobre un festejo de niños toreros, en Cinco Villas, que del festejo del 5 de febrero en la Plaza de Toros México, aunque los dos se jueguen la vida, claro está, ¿no? Claro, claro, concuerdo contigo. Gustavo, ¿dónde te puede leer el público? Coméntanos de lo que estás haciendo actualmente. Bueno, ahora mismo estamos muy enfocados en el periódico Ovaciones. Todos los días pueden comprar el diario Ovaciones en el puesto de periódicos de la esquina. También pueden leer el periódico Ovaciones en línea, www.ovaciones.com. Esa es una maravilla, ¿eh? El internet es una maravilla. Es una bondad de la transformación de los medios en esta nueva era digital. Efectivamente, antes tenías que salir a la esquina a comprar el periódico y hoy la información te llega en tiempo real a tu bolsillo, a tu teléfono. Es impresionante eso. Y bueno, hablando también de las redes sociales, hay una página, dirijo una página que se llama www.torosyfaenas.com. Pueden acceder a ella a través del .com o del .com.mx o del .mx, es decir, todos los caminos llevan a toros y faenas. Información diaria. Sí, efectivamente, información diaria de la fiesta brava, sobre todo más enfocado al ámbito taurino mexicano o a los mexicanos en el extranjero. ¿Por qué no abarcamos todo? Porque dicen que el que mucho abarca, poco apriete y nosotros queremos enfocarnos y que nuestros lectores estén puntualmente informados del acontecer taurino mexicano, sobre todo. Que ese es el punto finalmente. Además de tu plataforma, en un medio establecido, Gustavo Mares creó su propio medio. Y es que saben que también pasa que en un medio impreso o, por ejemplo, en las noticias, en el radio, el tiempo manda en el radio, tienes un reportaje muy bueno, hora y media, y tu programa dura una hora, ¿no? Aquí en el periódico pasa igual y mucha información. Y con corto es 40 minutos. Es correcto. Y si te toca un colega que está, hable y hable y hable y no le deja hablar, pues peor, ¿verdad? Y cuando el operador dice se acabó, pues se acabó y hasta la próxima semana. Es correcto. Así es que, señores, pues me despido y a seguirle dando. Mi voz, un abrazo. Bueno, en verdad, muchas gracias por haber platicado con nosotros aquí en el radio. Ojalá y físicamente estés en alguna de nuestras emisiones. Nos va a dar mucho gusto recibirte. Y en Casta TV es tu casa. Señores, me siento al control. Yo me siento muy honrado de que me hayan invitado. Es un gran placer poder platicar con todos ustedes. Y bueno, lo que se ofrezca a su entera disposición, señores. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Señor Mares, un abrazo. Abrazo grande. Gustavo Mares. Pues sí, finalmente creo que el tema desemboca en ese camino. Es muy claro, es muy preciso. Hoy tenemos la necesidad de más. Y los que tenemos, afortunadamente, hoy día, en un medio convencional, valga la redundancia, hemos encontrado otras formas para seguirle comunicando al público. No, sin duda. Y bueno, digo, Gustavo es muy humilde, pero la labor que ha hecho ha sido fundamental para, obviamente, seguir difundiendo la fiesta de los toros en internet. Pues vamos a hacer un corte y volvemos aquí en el radio. Mucha participación. Vamos a continuar leyendo los puntos de vista de todos nuestros amigos que están conectados a través de nuestra fanpage en Caste TV, siguiendo este lunes. En Caste Radio, volvemos. En un momento continúa en Caste Radio. ¡No te vayas! En Caste TV te lleva a vivir de cerca la Feria del Toro de Zuitlán 2017. Sigue la transmisión en vivo este domingo 6 de agosto a las 3.30 de la tarde desde la Plaza de Toros, El Pinal, con un encierro de la legendaria ganadería de Piedras Negras para los diestros Federico Pizarro, José Luis Angelino y Arturo Saldívar. Sigue todo el detalle de la segunda corrida de la Feria del Toro de Zuitlán 2017 en vivo por Encaste TV y Facebook. Tu historia con Ford hoy se puede hacer realidad. Ven a la macroventa, conoce la tecnología de nuestros autos y estrénalos con bonos de hasta 60 mil pesos. Porque en un Ford hay miles de historias por vivir. Del 1 al 31 de julio de 2017, términos y condiciones en Ford.mx Ford llega más lejos. En un momento continúa Encaste Radio. ¡No te vayas! 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 con nosotros. Yo tengo una pregunta para ti. Tratando el tema de la transformación de los medios a esta vorágine que es la tecnología, las redes sociales, la era digital a través del internet. Tú como especialista que eres como comunicador periodista para ti se tiene que escribir diferente en las redes sociales a un espacio que puedes tener en otro lugar. Pues hace rato tras bambalina estábamos platicando algo al respecto. Por ejemplo, en Twitter tiene 140 caracteres. 140 caracteres únicamente. Ahí te tienes que adecuar obviamente el espacio que tienes. El espacio que tienes es muy reducido. Entonces tienes que pensar muy bien lo que quieres decir. Tienes que pensar muy bien lo que quieres comunicar. ¿No? Ahora, en Twitter tiene la ventaja de que el público elige a quién seguir. Es correcto. Es fácil. Es fácil. Cada quien va creando el perfil de acuerdo a lo que quiera comunicar. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. Ahora, en un blog lo decía muy bien nuestro productor Nacho Salgado pues a lo mejor hay quien se pueda explayar escribiendo, 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 escribiendo y hoy que vivimos pues un mundo tan rápido un mundo donde pues apenas hay tiempo para respirar literalmente y para comer y para dormir y eso cuando hay tiempo pues la gente se ha desacostumbrado un tanto al tema de la lectura. Entonces pues no sé quién pueda chutarse una nota completa en un blog. Vamos al punto. Creo que finalmente hay público para todo. Claro. Sí, sí, sí. Yo creo que sí se le debe de sí se debe de escribir un poquito diferente y sobre todo yo creo que a la nueva generación dentro de este ámbito que es el toro sobre todo los los ahí se me fue la palabra esta la dígalo, dígalo permítanme se me fue justamente caramba las palabras los términos taurinos que se usan no son muy coloquiales para ellos no entienden mucho de qué hablan hablas de las nuevas generaciones sí, completamente yo soy una generación nueva pero que viví con mi papá entonces muy de cerca el ámbito taurino me sé ciertas nosotros no tenemos un blog como tal voy a poner el ejemplo de taurino en clase taurino donde hemos creado contenidos que puedan ser mucho más fáciles para los nuevos públicos de entender sin dejar de lado obviamente pues lo que es la jerga taurina lo que es la esencia del toreo si creo que estamos en un momento donde tenemos que volverle a explicar a los nuevos de qué va esto de qué tratan los tornos sin duda y digo en twitter en el caso específico del twitter porque muchos no lo saben los que han ganado mucho terreno para bien son los fotógrafos taurinos que ya tienen la facilidad de subir las fotografías también casi en tiempo real las nuevas generaciones son visuales totalmente y al ser visuales pues obviamente tienen como debo uno de llegarles pues con fotografías que les llamen la atención que despierten su curiosidad obviamente ellos al 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 tener ese esa esa visión algunos se preocuparán de investigar un poco de ver por qué es esa fotografía porque obviamente el fotógrafo sube la fotografía y pone un encabezado porque no tiene mucho no tiene no tiene mucho espacio que son los 140 caracteres en Instagram pasa igual en Instagram también suben muchas fotografías incluso videos y obviamente la gente le llama la atención y obviamente entre más material suben los los fotógrafos más posibilidades hay de que la gente se empiece a meter en esto que es el mundo del toro de acuerdo que es el famoso engagement de las redes sociales el contenido si te atrae si te engancha pues te va a despertar una curiosidad y esa curiosidad va a ser la investigación va a ser saber más de un tema y va a ser ir a la plaza de toros completamente y vuelvo al mismo al mismo grano te vas a dirigir a la información que tú quieres encontrar que tú quieres buscar y donde pues a través de de los diferentes sitios que hay en internet es correcto porque hoy puedes encontrar absolutamente todo desde libros videos películas antiguas lo platicamos antes de entrar al aire otra de las grandes maravillas que nos ofrece el internet es que hoy podamos ver una faena de hace muchos años escuché una narración de hace muchos años y antes bueno para encontrar un video cuando no existía el internet hombre pues había que rezarle a Dios a ver quien 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 te lo prestaba quien lo tenía era prácticamente imposible encontrar un documento muy específico de igual manera un libro se acabaron las enciclopedias el internet tiene tiene Wikipedia así como hay ventajas pues yo creo que también hay desventajas porque no hay como tener un libro claro claro son de las cosas que también se han perdido con todo esto porque es un mundo de practicidad sí pero no todo lo que encuentres en internet es cierto es lo que es lo que realmente es ese es el ese es el gran riesgo que si podrás encontrar cosas muy positivas y cosas que ni siquiera son reales como decía Gustavo hace rato hay cosas cosas reales y cosas irreales como tanta desinformación que existe en torno a la misma fiesta de los toros claro que de ahí se han agarrado muchísimos para para no 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 compartir el punto de vista pero es una desinformación aberrante muy terrible imagínate yo creo que ahí viene la capacidad de cada individuo de investigar de seguir investigando y seguirse preparando yo creo que es una obligación sí y bien dices tú también para que no quiera ver así claro ahora con con el internet también bien apuntan ustedes se ha perdido esto del libro y de todo y se ha vuelto muy fácil para la nueva generación ya tener información de lo que quieras de lo que quieras sea verdadero o falso pero es realmente con un clic cuando antes a lo mejor tenían que ir a las bibliotecas a buscar el libro y luego chutárselo para averiguar algo voy a poner el ejemplo de pues no hace mucho cuando existía la revista 6 toro 6 pues para informarnos para ver fotografías de lo que había ocurrido en San Isidro en Sevilla en Valencia en Pamplona etcétera pues había que esperarse una semana hacer el guardadito para ir a comprar la revista 6 toro 6 era la única manera de poder estar informado de lo que ocurría en el mundo de los toros redondela no bueno redondela más viejo años 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 atrás y hoy vaya pues tenemos al instante el resumen de lo que ocurrió en San Isidro por ejemplo o en Sevilla en todas las plazas de España el video el video la faena entonces es impresionante como como pues en un lapso también muy corto de tiempo ha cambiado todo y ha cambiado la manera de crear información en el mundo de los toros sin duda sin duda yo recuerdo haber visto un recorte del periódico de 1915 donde hablaban de que la fiesta podía desaparecer y te estoy hablando de 1915 o sea ha pasado más de un siglo de esa nota de ese recorte y la fiesta sigue existiendo y estoy convencido que la fiesta va a seguir existiendo ¿por qué? porque a la gente le gusta nuestra misión como comunicólogos comunicadores es que obviamente la gente siga conociendo esto que tanto nos gusta a lo mejor va a ser más difícil sí porque vamos contra corriente pero estoy convencido de que no va a desaparecer va a sufrir una transformación y ya la está ya la está viviendo ahorita claro yo creo lo mismo Luis yo creo que que la fiesta en sí no no va a desaparecer pero sí sí creo que tenemos que tenemos que evolucionar de alguna manera no pues ya estamos evolucionando lo que pasa es que no nos damos cuenta pero hace cinco años no pensabas en tener en Caste esteve por internet sí no 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 yo me refiero un poco más a hacia las empresas hacia la fiesta hacia todos los reglamentos regularizar todo eso y pues es un muy buen tema yo creo que que eso es lo que deberíamos de hacer acoplar acoplar la fiesta al mundo actual exactamente es una realidad que lo que estamos viviendo hoy no tiene nada que ver con la época dora del toreo en México es otro mundo es otra realidad y también estamos viviendo unos torreros increíblemente buenos entonces yo creo que lo mejor para la fiesta sería acoplarla evidentemente sin sin tocar las tradiciones que son la base de la fiesta la esencia la esencia de la fiesta pero si si creo que ahí hay un poquito más de deberíamos de exigir un poquito más de regularizaciones en cuanto a pues al término de la fiesta pero regular lo que son los medios digitales el internet es imposible va a ser complicadísimo no 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 yo lo vi lo que ahorita es actual pues ya mañana ya no lo es o sea vamos a seguir evolucionando en muchas cosas tú acuérdate del fax llegó y se fue como estrella como estrella fugaz y van a seguir llegando nuevas plataformas y nuevas nuevas formas de ver las cosas y los toros tienen que acoplarse a eso en en los otros en otros ámbitos de la vida están cambiando el toro no es la excepción yo creo que yo creo que de todo esto va a salir algo muy muy bueno está saliendo y obviamente es tiempo al tiempo sí me parece que finalmente la tendencia en cuanto a los medios de comunicación en materia taurina ya están cambiando y van a seguir cambiando para no depender el día de mañana o incluso ya de la radio de la televisión de la televisión para poder generar una transmisión desde una plaza de toros yo creo que también los empresarios ya están volteando a ver otras opciones rentables masivas de audiencia como lo es el internet y no depender tanto lo reitero tanto no es de que ya vayan a desaparecer no no por supuesto que no yo pienso que nunca va a desaparecer ni la radio ni la televisión pero a veces es muy complicado trabajar en cuanto a los derechos de transmisión negociar los espacios tienes que generar una gran cantidad de patrocinadores para que se puedan cristalizar estos esfuerzos y muchas veces esto complica la negociación y hoy existen alternativas fiacientes porque el dato duro además que te da el mundo digital es al instante y es contundente y es un dato que no te da al momento y es complicado hoy día que te lo de un medio establecido y me refiero a las audiencias si no los alcances te lo da el internet así si es es completamente medible y los alcances son van más allá de lo que podamos siquiera imaginar o sea el hecho de que de que ahora en la próxima transmisión que van a tener ustedes por televisión en el cast de TV eso eso es un parteaguas es es algo que también va a ser un antes y un después esperemos que sí no yo créeme digo no vengo de hoy de brujo pero te aseguro que va a ser exitoso y hablando de Tezutlán ustedes amigos sabían amigos que nos oyen que nos acompañan que la principal fuente de empleo de las familias de Tezutlán es la industria textil ¿lo sabían? no tenía ni idea mi querido Charlie pues es la actividad económica más importante que existe en la región Pegasus Pegasus hilos para la industria cuenta con una amplia gama de productos de hilos de algodón e hilos de poliéster para la industria textil y de la confección Pegasus se dedica a la fabricación venta y distribución en toda la república mexicana Pegasus para que se lo grabe Pegasus y para cuando lo necesiten orgullosamente de Tezutlán ahora ya por último prácticamente ya para despedir la emisión de esta noche de Encaste Radio hoy se está haciendo televisión televisión real a través de internet sí por supuesto hoy se está haciendo radio radio real porque no hay ninguna diferencia en verdad a través del internet así es lo único que está cambiando es que en vez de que sea una antena la que está mandando la señal ahora es por internet y la antena que de televisión o de radio que emite la señal cuando no existía el internet o era en el aparato a la frecuencia que tenías que buscar a través a través de tu aparato de radio o de tu televisión de la consola de la consola de casa de tus papás si no no había de otra si no no había de otra bueno y eso sigue pasando en muchos hogares mexicanos sigue pasando en muchos hogares mexicanos entonces la verdad es que es una es una maravilla lo reitero la tendencia apunta hacia esta nueva era sin duda una enorme alternativa que puede generar la misma calidad lo reitero que en muchas ocasiones en muchas ocasiones una cadena de televisión una estación de radio bueno incluso hoy a través del internet se hace el periodismo hoy a través del internet y buen periodismo hoy a través del internet las plumas pueden expresarse la prensa también está en el internet así es así ha sido así ha sido la transformación de los medios en todos los sentidos y obviamente también los medios taurinos y también quiero acotar lo siguiente creo que ya se está terminando de cierta manera con esa idea ese tabú de que las redes sociales destruyen de que son nocivas de que mal informan ¿por qué? porque hoy el consumidor hoy el público elige lo que quiere ver lo que quiere escuchar lo que quiere leer el on demand es lo que manda hoy día ¿y qué lejos se veía? si yo no quiero tener como amigo alguien que creo que es nocivo pues no lo tengo como amigo y se acabó ¿para qué lo leo? en cambio por necesidad líderes de opinión hoy han creado sus propios espacios a través del internet entonces ahí está la posibilidad de seguir a opiniones que creo que valen la pena que merecen la pena leerlos verlos o seguirlos o seguirlos simplemente llanamente entonces creo que también ese tabú de que las redes destruyen pues hoy ha ido cambiando con el tiempo ¿por qué? lo reitero porque esa necesidad para comunicólogos periodistas líderes de opinión tienen ya sus propios espacios a través de las redes sociales ¿por qué? hoy si no estamos hoy si no estamos en esto pues estamos muy fuera de la realidad no es que no existamos pero si estamos estamos en otro canal ya es el presente ya no podemos hablar del futuro esto ya es el presente y es renovarse o morir pues vamos con las conclusiones del programa de esta noche Jerónimo pues nada yo estoy me quedo con con lo que dices con con el que el usuario puede ya hoy en día elegir las plumas que quiere leer puede elegir lo que quiere ver y también puede mandar mucho a la fregada al que no quiere ver ¿puedes? así es la conclusión la red ya para qué nos amargamos ya para qué nos rasgamos las vestiduras pues no lo leas no lo sigas ya punto pues ve lo que tú quieras ver lo que crees que es bueno para ti bueno pues hazlo y entonces esa es mi conclusión yo creo que la red social hoy en día te puede hacer tu traje a la medida con eso yo me quedo tú mi querido Luis Miguel Castro bueno pues yo coincido mucho en lo que lo que estás diciendo Jerónimo efectivamente tenemos la libertad de escuchar y de ver lo que queremos a la hora que queremos y si queremos claro y los que no nos gusten pues bueno pues los vemos así en un lado irán llegando nuevos nuevos este nuevos líderes de opinión y eso es lo padre ¿no? de todo esto ¿no? y finalmente pues yo agradecerles ¿no? que me hayan invitado cuéntanos cómo va a Radio Faena pues mira va muy bien ha sido ha sido un camino bastante complicado porque como sabes cuando nos nos lanzamos en en esta aventura no teníamos muy claro qué queríamos hacer o sea como recordarás Radio Faena lo habíamos pensado para la radio común y corriente y habíamos pensado lanzar Radio Faena en la estación más naca de AM a caray ¿por qué? porque pensábamos que Radio Faena podría ser un programa para noctámbulos no, no lo digas para noctámbulos entonces nosotros pensábamos en la gente que trabaja en las noches en los camioneros en los que trabajan en las fábricas en las oficinas que obviamente tienen también la necesidad de estar escuchando algo a las 2 de la mañana claramente entonces con esa con esa idea empezamos a estructurar el programa desafortunadamente en las estaciones donde fuimos a tocar las puertas pues no les pareció interesante hablar de toros a medianoche y además buscábamos pues tiempos muertos claro entonces al no tener esas oportunidades empezamos a buscar a buscarnos y hacernos nuestras propias oportunidades eso obviamente nos nos llevó al internet y a las redes sociales y obviamente es como hemos ido caminando después de tantos años a través del internet y las redes sociales nuestro programa no es en vivo lo hacemos si en las noches como estaba pensado para Noctambulos pero la gente lo puede escuchar al día siguiente en el horario que más le convenga es un podcast tenemos un podcast donde la gente nos escucha y obviamente si tenemos medida la audiencia que escucha el programa y obviamente eso nos ha ido llevando también a buscar otras cosas que es lo que están pidiéndonos ¿cómo se puede buscar la gente para escuchar tus podcasts? mira la página se llama radiofaena.com ahí nos pueden escuchar ahí están los programas normalmente están un mes los programas y los vamos los vamos cambiando obviamente también por espacio Rafa Naya dice que somos una una estación de radio pobre tiene toda la razón obviamente estamos también en la la búsqueda de patrocinios paso a pasito llegará paso a pasito obviamente no ninguno de nosotros vivimos de esto esto es por por puro amor al arte porque nos gusta ¿quién está te acompaña? Rafa Naya un abrazo Rafa el maestro el maestro Combe un abrazo y este y también Lalo Castillo tu compañero y amigo por supuesto nos acompaña incluso nos ha abierto las puertas de los estudios Castillo y Oro para grabar y obviamente pues hemos tenido satisfacciones muy muy grandes poder enlazar a matadores en España periodistas que han enriquecido mucho mucho el programa a final de cuentas Radio Faena es un programa donde el protagonista es todo aquel que gira en torno al mundo del toro no solamente matadores estamos hablando de empresarios subalternos ganaderos periodistas todo mundo tiene un espacio y todo mundo tiene algo que contar muchas de las cosas que nosotros tratamos no son no siempre son taurinas ha habido muchos programas donde los invitados se han soltado hablando de cosas completamente ajenas al toro pero que también a la gente le interesa escuchar saber saber cómo son esas personas porque también son personas de carne y hueso también tienen problemas también disfrutan de muchas que otras cosas que no es nada más el toro entonces una cosa nos va llevando con otra y de repente acabas hablando a lo mejor de frontón o de que si la novia estaba enojada que ha pasado pero a final de cuentas es eso que el invitado se abra y nos platique su vida ese es el éxito de Radio Faena y es lo que hemos buscado y vamos a hacer sinergia por supuesto que sí y bueno que bueno que hay este tipo de espacios a través de las redes a través del internet ahora que se han reducido tanto los espacios en los medios convencionales lo vuelvo a mencionar quedan muy pocos programas en la capital a través de la radio de materia taurina tristemente han desaparecido muchos que tenían muchísimos años muchísimos años al aire a lo mejor después de decir esto pues a lo mejor recibo una llamada y me dicen oye te vamos a dar un horario a las 12 de la noche pues ojalá ojalá y concluyo también de la siguiente manera si estamos hablando del internet de esta ola y tendencia como lo son las redes sociales pero que no se nos olvide el origen que no se nos olvide que para ver huevo tuvo que haber una gallina claro y los medios de toda la vida como la prensa la radio y la televisión siguen y seguirán teniendo un peso importantísimo en la vida cotidiana de nuestro México y por supuesto que la vida cotidiana de nuestro México está ligada forzosamente a la fiesta de los toros lo primero que hubo en este país en esta ciudad fueron corridas de toros nos vamos nos vamos la invitación para que nos acompañen el próximo jueves en Taurino 9 de la noche especial del maestro Ramón Reveles y por supuesto la invitación para que vayan a la obra pictórica inédita que va a presentar el maestro Ramón Reveles 90 años de edad está increíblemente bien aprovechenla si hay que disfrutarla en la casa de Coahuila que está ahí en San Diego Churubusco enfrente al ex convento de Churubusco en Coyoacán para el público abierta el día 4, 5 y 6 de agosto y tendremos un enlace especial el día 3 de agosto desde la casa de Coahuila en la inauguración de la obra a través de Encaste TV Taurino bueno y si me lo permiten bueno pues ahora que regrese Belén pues devolver la visita y que ustedes sean nuestros invitados en el próximo programa de Radio Faena firmada la corrida ya estamos acartelados ya estamos en el cartel eso está hecho maestro ya estamos ya estamos en el cartel arreglado Madrid pues nos vamos gracias a todo el equipo gracias Nachito feliz lunes buena semana en caste tv presentó en caste radio con Belén Vázquez Paco Canales y Jerónimo de Cárcer Encaste TV te lleva a vivir de cerca la feria del toro de Zuitlán 2017 Sigue la transmisión en vivo este domingo 6 de agosto a las 3.30 de la tarde desde la plaza de toros El Pinal con un encierro de la legendaria ganadería de piedras negras para los diestros Federico Pizarro José Luis Angelino y Arturo Saldívar sigue todo el detalle de la segunda corrida de la feria del toro de Zuitlán 2017 en vivo por Encaste TV y Facebook